Hola alifornianas y alifornianos, alifornianas también porque se lo podéis recomendar a vuestro chico y también vale para depilarse. El consejo de hoy es un afeitado express no agresivo sin jabón y se trata de sustituir el jabón que tengamos por la crema hidratante que tengamos en casa. Hoy vamos a probar estas cuchillas y esta maquinilla de Radwar que la verdad que tiene muy buena pinta. Vamos, lo mojamos bien la cara con agua calentita, nos ponemos bien de crema hidratante, bien pero tampoco excesivamente, lo normal. Como lo vamos a pintar, tampoco tenemos que sufrir. Comparado con el jabón, parece que no tengo, casi. Ya la veréis. Fíjate. Fíjate como regalada, a la primera. Como la situación económica, pues ahora no va muy bien, pues con este afeitado matamos dos pájaros de un tiempo. Siempre conviene afeitarse a favor del pelo, o hacia abajo, porque es menos agresivo, no apura tanto y te aguanta perfectamente un día. Lo digo por de esas profesiones liberales o no, que tengan que ir afeitados todos los pilares. Y para depilar, igual. La verdad que las cuchillas van bien. Luego, ¿qué hacemos? Nos aclaramos bien. Nos tocamos. Y luego, nos damos otro poquito más de crema para seguir hidratando. Y ya está. Perfecto. Bueno, hasta la vista. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!